Hola muy buenas, aquí estamos una semana más en Remolinos de Quijotes nuestro programa en el que bueno vamos a tener hoy a una esta semana vamos a tener a un invitado muy especial se trata de Paco Carbonell que viene bueno desde el programa libremente por la salud mental emitido en la emisora color comunitaria bueno perteneciente y se emite en Onda Local en Málaga si no me equivoco nos va a acompañar también su hija Noemí que va a estar por aquí grabando y también haciendo acto de presencia por supuesto bueno antes de comenzar vamos a ir de proseguir con más parte de nuestro equipo vamos a recordar como siempre los teléfonos de contacto de la asociación El Timón que son el 950-489-490 y 628-842-569 las direcciones son la página web principal es www.eltimon.org y dirección de correo electrónico feafes.eltimon.gmail.com nos pueden seguir también en redes sociales a través de Instagram, en Facebook y también en evox.com donde pueden seguir, donde pueden escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes también dentro del equipo de tertulianos aparte de este que les habla Oscar Barón vamos a tener a nuestro compañero Francis, María del Mar, a Pepi también y hoy también vamos a contar con la presencia de nuestro compañero Cristian coordinador del centro social del Timón de Adra monitor de la asociación del Timón en el Ejido y entrenador del equipo de fútbol del Timón así en general también vamos a contar aquí con nuestro oyente en práctica nuestro compañero Jesús es un estudiante en prácticas al que también saludamos también va a estar como siempre nuestra directora monitora Conchi Cruz desde el control del sonido José Gabriel, nuestro compañero y bueno, nuestros agradecimientos como siempre para nuestro inseparable compañero Forni que nos saca de tantas técnicos de Radio Ejido y agradeciendo por supuesto también a Red Ejido y el Ayuntamiento de Radio Ejido perdón, al Ayuntamiento de Ejido por este espacio que nos dan cada semana para, en fin para expresarnos un poco, para llegar a todos ustedes bueno, pues vamos a comenzar vamos a comenzar con nuestro invitado Paco Carbonell que bueno, quiere comenzar comentando, hablando sobre lo fundamental, lo importante del deporte para la salud mental en este caso, nadie mejor que Christian que es nuestro monitor que lleva el tema de deporte ¿cómo surge la idea esta de participar por primera vez en un torneo de fútbol? bueno, primero, buenas a todos y gracias por la buena oportunidad de participar bueno, pues esto sale, pues nosotros tenemos una actividad todos los martes que es jugar a fútbol con los chicos del timón y entonces nos ha salido esta oportunidad de esta liga de fútbol inclusivo y empezamos el viernes pasado con la primera jornada y estamos hasta junio con la liga y bastante bien, es una liga que ha propuesto el grupo a toda vela y colabora la Diputación de Almería y la Federación Andaluza de Fútbol y bueno, pueden participar todo tipo de futbolistas que sean mayores de 16 años tanto hombres como mujeres que tengan o no tengan algún tipo de discapacidad algún problema de salud mental o que estén en situaciones sociales desfavorecidas y en este caso, Cristian ¿cómo has conseguido reunir al equipo? ¿te ha sido complicado? ¿ha sido difícil? bueno, hemos tenido que unirnos a otro equipo de aquí de elegido en este caso al club de fútbol femenino Murgis que es un club bastante actual no lleva muchos años, pero ya es un referente en toda la provincia y gracias a ellas hemos hecho un equipo entre nuestros chicos nuestros usuarios con ellas y hemos conseguido apuntarnos a ver, el primer partido donde lo jugaste el viernes a ver, son dos partidos por jornada y bueno, ha ido bien, ha ido bien lo importante al final es que los chicos se diviertan que sobre todo que hagan convivencia con otro tipo de asociaciones y eso y que hagan que jueguen al fútbol, que es lo importante contigo está, de la gente que hay aquí de las audiencias del timón pues José Gabriel que es un máquina que es el que se caga de que esto salga perfecto del sonido siempre y algunos programas que, bueno, que he escuchado yo en elegido y que muchas veces me quiero decir bueno, capaz cada día te lo curran más y ya sé que no puedes hablar porque no tienes micro pero hay que ver el esfuerzo que ha hecho y encima también, ahora jugando al fútbol de defensa ¿Cómo es José Gabriel jugando de defensa? Hombre, pues José Gabriel es muy bueno la verdad es que tiene una calidad muy buena como la mayoría de los chicos al final pues dan todo lo que pueden O sea que es conseguir un equipo guerrero Guerrero, guerreros, son guerreros A ver, ahora sí tiene micro Gabriel, gracias es que alegría de verte en primer lugar y luego, para que no lo sepa y lo vea a través de televisión él tiene un pulmón menos él lleva, que se curra esto de maravilla año tras año y ahora encima ¿qué sentido cuando ha salido de pantalón corto a jugar fútbol? Bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande de poder estar ahí y poder echar un rato con los compañeros y que vean que se puede y se puede jugar y se puede funcionar y se puede vivir que es lo principal ¿Crees tú que el deporte es muy necesario para vosotros y para vosotras? Es importantísimo el deporte, es importantísimo para nosotros la mente se abre la mente está siempre pensando y mientras está jugando parece que está en otro mundo y está nada más que pensando en eso en jugar en jugar en participar Sí Bueno, ¿qué tal son tus compañeros y compañeras? Pues son unos fenómenos, hombre Es que yo qué voy a decir de mis compañeros Ahora, se acaban de formar un equipo por lo que nos estaba comentando Cristian bueno, pues muy diverso pero con mucha garra Sí, con ganas, con ganas de jugar ganas de pasarnoslo bien, sobre todo Oye, José Gabriel, no pasas pasan los años, pero tú sigues ahí a Pedro Cañones Sí, aquí estamos hay que seguir hay que seguir para adelante Bueno, pues ese es un pequeño ejemplo de lo que hay aquí porque si descubrimos las facetas de cada una o cada uno de ellos seguro que ustedes se van a quedar más sorprendidos La responsable de todo esto es Conchi Club Conchi está ahí a que esto se haga perfecto Sinceramente yo estuve aquí en septiembre y pues tampoco han pasado tanto tiempo prácticamente seis meses y me he encontrado todo esto transformado todo es totalmente diferente a como la última vez que estuve Conchi, a que se deben tantos cables Bueno, en principio eres para poder tener también un poquito de intimidad lo que es el equipo de radio que nadie pueda venir y estar tocando los cables que bien sabes tú lo delicado que es Entonces, claro, cuando tú te encuentras un cable movido ya que está todo ecualizado que te lo manden todo al traste pues como que no Entonces ya dijimos de dar un cambio y entre Cristian, José Gabriel, Pepe pues ya esta es la ubicación que más o menos encontramos adecuada porque no tenemos más ya cuando tengamos otra pues tendremos un estudio insonorizado Pero que es que ya tiene hasta un inalámbro y todo Si no, tenemos dos Dos Claro, porque ya como te comentaba antes pues no sirve si tenemos que salir a hacer alguna grabación a un instituto o cualquier otro sitio pues nos los llevamos y claro, si hay alguien algún espectador que quiere participar pues así no hay ningún problema Conchi, tú como responsable de este grupo de radio de Rimo Lino de Cijote ¿Te haces a preparar nuevos proyectos en que se implique el equipo? Bueno, de hecho estamos intentando dar un giro porque antes era un magazine puro y duro y ahora estamos intentando hacer otro tipo de programa más dinámico más participativo sin tanta rigidez y bueno, en ello estamos está costando un poquito pero pero ahí está Otra de las cosas que me llama mucho la atención es venir aquí y encontrar gente nueva sabia nueva en el equipo y sobre todo la mujer que tenga protagonismo y en este caso Pepi ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues yo llevo tres semanas, ¿no? Sí Tres semanas ¿Y qué estás encontrado? ¿Cómo lo vives? Pues lo vivo muy bien porque yo antes también he estado en la radio ¿Qué hacías? Pues yo estaba de los ángeles de la noche ¿sabes? Estuve en Canal Sur y luego en la cadena C y entonces pues claro yo me enteré de esto y vine a hablar con Conchi y me encanta ¿Tenía el gusanillo ese? Sí, sí tenía el gusanillo y también la televisión ¿También te gusta? También me encanta Alá Y que, oye cuando se consigue preparar un programa que preparar un todo ¿Tú te asignas un papel? Por lo que ella diga yo hago aunque yo muchas veces le digo yo quiero cantar pero no me deja canto muy mal ¿No la deja cantar? No canto muy mal No me lo puedo creer si tú tienes lo mejor que puede hacer uno es expresar lo que me tiene Bueno, pero poquito a poco ya le iré convenciendo No, yo no la he escuchado pero bueno ahora mismo no No pega No encaja No pega En Navidad para Navidad sí porque tenemos además mira la panderita por ahí la botella de anís por el otro lado o sea que Hasta Navidad no canto ¿No, Conchi? Hasta Navidad no toco Bueno, yo creo que te ha llegado el momento, Pepi Ya verás Seguro Por el lado de Pepi está María del Mar María del Mar ¿Cuánto tiempo llevas tú en el Molina? Poquito 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 días ¿Cómo llegas tú a la Molina de Quijote a la radio? Pues me enteré yo me enteré yo he hecho gimnasia de vez en cuando en el pabellón y entonces pues me animé me pasé por aquí me informaron de lo que había y me interesó ¿Y ahora te gusta hacer radio? Sí Te metes dentro del papel de la radio es muy bonito Bueno deberías de tener tiempo para hacer más deporte lo que pasa es que estoy yendo también a cerámica Claro Estoy intentando buscar un hueco para ir al pabellón otra vez porque me gusta Claro y el deporte es muy importante para vosotros Sí Lo mismo que para los chicos que hay aquí Bueno de momento estar integrada y te sientes muy bien Sí Eso es lo más importante que puedas ver en un programa de radio y cuando el equipo funciona funcionan todos Al lado de María de Mar está Francis Francis ¿Cuánto tiempo hicieras ya? Y que nos digas muy bueno Por cierto un placer tenerte aquí otra vez con nosotros y para poder hablar contigo Yo ya no recuerdo cuando empecé de forma seria a dedicarme cuando empecé con mi sección ya no recuerdo y es que he cambiado también de sección Sí, sí, sí al principio llevaba literatura después empecé a llevar territorio místico y pero que Y ahora que llevas Ahora pues de vez en cuando sigo llevando territorio místico es dependiendo de lo que se programe dependiendo de lo que se decide programar porque como también hemos cambiado el sistema como coche te podrá decir el sistema lo hemos cambiado un poco nos han pedido que lo cambiemos para hacerlo más dinámico Sí, para hacer otras cosas a ver cómo funciona y pues cuando empezamos cuando te conocí a ti que eras de los principiantes y ahora ya empiezo a ser de los veteranos ya llevo no recuerdo cuántos años llevo ya aquí pero Unos pocos llevan Sí y me han pasado las cosas impresionantes que me han pasado cosas que yo no esperaba que me pasaran como ya te comenté cuando hicimos la entrevista a la mismísima presidenta del congreso en aquel momento Exacto Pues ha sido una cosa bestial y ahora pues ya por fin estoy en el timón haciendo una serie de cosas que llevaba tiempo deseando poder hacer ya por fin a ver no estoy trabajando exactamente para el timón pero como como la Federación Andarusa de Salud Mental que es para quien yo trabajo ahora mismo como asistente para personas que tengan problemas de salud mental como ellos cooperan con el timón pues en cierto modo sí podríamos decir que estoy trabajando para el timón era una cosa que deseaba y sí 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 bueno tengo más objetivos y por supuesto tengo el objetivo de que la radio llegue todavía más público del que actualmente está llegando bueno no nos puedes quejar porque aquí Roqueta tenéis una amplia audiencia pero cada vez que yo vengo aquí toda la puerta al mundo se ve bueno y ahora hemos incorporado la televisión también para que vean cómo sois la gente de Salud Mental que soy personas normales como yo por supuesto y que es un placer estar con vosotros por supuesto pero que hay muchas personas que tengo entendido que trabajan en la radio o en la televisión que también han tenido problemas de salud mental y ellas mismas en entrevistas lo han reconocido que han estado muy mal incluso teniendo el trabajo que tienen pues han estado muy mal y eso es algo que no solamente pude animarme a mí sino a muchas otras personas a decir no somos bichos raros no estamos solos es decir podemos tener un futuro si estas personas que han llegado donde han llegado a lo más grande de la televisión y de la radio han podido a pesar de sus problemas que eran personas que a lo mejor antes de llegar a la radio ya tenían esos problemas lo que pasa es que claro era algo que no era visible en su momento pero ahora mira ahora mira cómo estamos y mira ya lo que hemos lo que hemos conseguido la visibilidad que hemos tenido en estos años exacto exacto eso sí que te ha dado tu cuenta sí sí y más que yo por mi parte yo sí quiero hacer un esfuerzo porque Radio porque Remonios de Quijota tenga todavía más diría visibilidad aunque más bien más bien más radio oyentes de los que tiene que llegue que llegue que llegue que llegue mucha más gente y que y que la gente sepa que 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 tienen apoyo que en el timón por ejemplo tienen tienen mucho apoyo pero pero que que conocido si es Paco te lo podrá decir que donde tú digas Remolinos de Quijote todo el mundo sabe de qué está hablando ¿verdad Paco? es cierto y además yo tengo la gran suerte de de poder difundir por por media España y parte del extranjero el programa que hiciste en el Parlamento de Andalucía y la verdad que sí pero aún queda aún queda siempre queda algo siempre queda algo tú no digas pero que siempre queda algo muy importante yo no sé ya que estamos hablando del deporte Cristian a lo que él refería hace poco tiempo pues ha sido referencia el problema de Ricky Rubio un tío que la NBA se echaba a ganar billetes y un tío que que ha colmado lo máximo en el concepto y de repente la salud mental lo dejó cao sin embargo él ha sido capaz de pasado un tiempo volver a reactivarse volver gracias al deporte y está ahí está la selección española y está en su equipo ese ejemplo a seguir claro que es un ejemplo a seguir y y es que es muy importante el deporte para ellos para la salud mental fíjate tú que es curioso en este caso bueno el que se hable de la salud mental y se le pide el estigma y se le pongo una cara de sonrisa con gente como Ricky Rubio como un jugador que está en la NBA que de repente coge una prisión o cae en la barra yo la verdad es que desconocía eso de Ricky Rubio lo que a Macapa te conoce sé que no es Ricky Rubio pero no sabía que había tenido problemas si sea de otros si sea de otros que han tenido problemas es lo más común es lo más común sí pues fíjate tú sin embargo vamos a ver Oscar Oscar de sí de ahí normalmente usted él aquí en Timón pues tiene parte importante en muchas cosas con la figurita pero también está metido en una fundación loca sí bueno a ver primero bueno voy a hablar brevemente voy a explicar brevemente la fundación y luego voy a dar una explicación un poquito más amplia sobre mi digamos mi trayectoria aquí en el Timón la fundación Missy for All es una bueno es un proyecto que empezó bueno yo llevo yo empecé allí llevo allí más o menos desde mayo de 2023 pero más o menos fue sobre el 2018 a raíz de de un festival que más o menos desde ese año se lleva celebrando en en Almería que se llama Cultural Fest es un festival de mayormente los grupos que hay suelen ser de de pop y rock independiente español pero bueno conforme ha ido pasando el tiempo han metido grupos pues cada vez más conocidos digamos que hay distintos tipos de estilos distintos tipos de grupos para que todo el mundo esté contento entonces esta fundación se dedica a tema de accesibilidad para que todo el mundo tenga los problemas que tenga pueda disfrutar del del concierto yo bueno dentro de de esa de esta empresa de esta fundación estoy lo que es en el apartado de comunicación y de y de marketing digamos vendiendo bien un poco la moto vendiendo la burra para que para que vaya bien y bueno la verdad que estoy bastante contento en lo que se refiere al timón yo la verdad empecé aquí pues prácticamente por un rebote porque yo al principio la intención que tenía era como yo tengo TDAH trastorno del déficit de atención con hiperactividad leve diagnosticado bastante tarde por cierto pero bueno mejor tarde que nunca yo en un principio lo que la intención que yo tenía era de 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 alguna manera a ver si podía ayudar a algún tipo de charlas o de conferencias precisamente para alertar a la gente de que este tipo de trastorno no hay que dejarlos muy a la ligera y hay que detectarse cuanto antes posible entonces yo acudí al principio a una asociación una especie de empresa que se llamaba Atiende que no sé si sigue existiendo y de ahí me derivaron aquí entonces yo al principio aunque yo tenía una cierta experiencia en radio Radio Ciudad entre 2004 y 2007 aún así yo quise empezar desde desde abajo sin llegar así en plan vacilando ni nada de eso entonces yo recuerdo que empecé aquí con nuestro compañero José Gabriel a media haciendo una sección de deportes raros y algo parecido algo era tenía que ver algo con con deporte entonces decidí empezar compartiendo esa sección conforme fue pasando el tiempo pues tanto bueno principalmente con chip fue de una manera u otra requiriendo mi presencia en distintas en distintas secciones y algunas veces de una manera un poco más digamos pues más amplia yo evidentemente me fui adaptando a todo lo que se me iba pidiendo conforme más me iban pidiendo pues yo más iba haciendo sin ningún problema y evidentemente desde el tiempo que llevo aquí hasta hoy pues sí que he ido apreciando pues una mejora bastante bastante desde luego bastante apreciable y como digo hasta el año pasado nosotros hacíamos un programa pues eso de como yo lo presentaba una especie de magazine así de variedades yo mayormente me encargaba de la sección deportiva y de la sección de historia de las marcas y algo así y bueno hasta que decidimos bueno se decidió que había que darle un giro al programa y y hacerlo de esta manera y aquí estamos encantados por lo que haga falta se da cuenta usted es un auténtico crack lo vive si lo vive así de apasionado imagínense ustedes cuando estás preparando los conciertos no te tiembla nada bueno la verdad es que yo como dentro del apartado de marketing y comunicación todavía de momento no estoy lo que es dentro de los conciertos lo que sí hago es ir haciendo publicidad a través de las redes sociales ir como preparando a la gente como especie de hombre anuncio pero por internet y bueno aparte de mí hay más personas pero bueno yo soy uno de ellos ahora eso sí cuando llega por ejemplo este verano claro por ejemplo no solamente en ese sino en otros que se me han requerido he estado como extra para si hacía falta para limpieza para para carga descarga pero bueno eso ya aparte una función aparte digamos un dinero extra del que yo tengo por mi principal trabajo o sea es un poco de todo yo no le digo que no a nada Oscar me imagino que como has comentado en tu festival que no solamente está aquí en Almenía y en Andalucía sino que viaja por toda España ¿te gustaría? Sí de hecho ese es uno de los objetivos porque no solamente por decirte unos cuantos este por ejemplo este a ver si me sale este año la fundación Music for All va a estar presente en Love Festival de Benidorm que es parecial de Benicassim y en el que por cierto estuve hace 5 años y posiblemente repita este año pero como espectador van a estar en el Sonar de Barcelona en el Mad Cool y Coca-Cola Music Experience a falta de confirmación en Madrid pues el año pasado estuvimos en el bueno se estuvo en el Sonorama Rivera más al norte es decir cubrimos un poco e intentamos cada vez más evidentemente tengo la suerte de que además tengo mi jefa coordinadora de actividades Raquel García una persona siempre bastante dinámica bastante positiva mi jefe el presidente Diego Ferrón también es otra persona mucho más todavía no son aquí tampoco por cierto pero he tenido la suerte de que normalmente los proyectos en los que he estado nunca he tenido el típico jefe o la típica jefa así en plan con perdón de la expresión mal a follar no la verdad que en ese sentido he tenido suerte en las comunicaciones siempre he estado con gente bastante agradable y eso hace mucho la verdad que hace mucho ¿cómo logras tú un crack como esto? a ver bueno pues como bien ha dicho Oscar fue un poco por casualidad que llegó aquí y poco a poco pues claro bueno al principio estaban los los roles un poco ya repartidos y hubo como como decía él que compartir secciones pero claro poco a poco tú vas viendo cada uno donde se mueve y de qué forma pues se le ha ido dando un poquito más de importancia y de relevancia en la radio antes de irse Fran Fran Hurtado nuestro querido Fran Hurtado muchísimo muchísimo de verdad que sí porque también era un crack y bueno cuando Fran no podía venir por cualquier causa pues Oscar lo sustituía y cuando ya Fran se ha ido pues se ha puesto Oscar al frente de la conducción del programa y bueno y a la hora de hacer escaleta hacer cualquier cosa pues son los dos unos cracks tanto Oscar como José Gabriel yo ya el otro día se lo dije a José digo José que ya no me necesitáis para nada además yo estoy convencido que los deja todos los deja a manos de los dos sí 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 con el resto del equipo sí yo también sin ningún problema yo no tengo ninguna preocupación por eso si algún día yo no puedo venir o me pusiera que bueno que esperemos que no algún día enferma cualquier cosa que se me presentara ellos dos saben perfectamente conducir conducir el programa ya te digo la escaleta fue decirle a José pam pam porque eres el que lo hace el ordenador Oscar el que en la pizarra le digo Oscar porfa anota tú las cosas en la pizarra o sea cada vez también intento pues que ellos tengan un mayor protagonismo que el programa sea ellos de ellos y para ellos y yo quedarme ahí un poquito sí supervisando pero que sean ellos los que lleven el meollo del programa ese es el objetivo más importante fíjense ustedes lo importante que es formar un equipo en salud mental ojalá lo he comentado muchísimas veces cuando me han entrevistado y he andado por ahí dando charla la radio un taller de radio es lo mejor que pueda suceder en cualquier asociación y más en salud mental porque abre la mente del enfermo abre la mente aquí todos los que están aquí de una manera u otra pues toman sus pastillas toman sus cosas en lo que el médico les ha dicho si no más no son capaces de hacer una vida normal normal y de estar haciendo cosas bonitas por su tierra y el ejemplo que bueno que siempre me ha dado este programa y lo he dicho y lo comento muchísimas veces también es que se enriquece uno estando aquí con ellos te das cuenta de cómo han ido avanzando año tras año cómo empezaron y a la categoría que han llegado pero la categoría humana personal y de trabajo yo tenía la suerte de que algunos de los que Radio Virgito hace bueno pues lo escucho y y me he quedado marraquillado yo bueno ahora no está Frank sin embargo pues ha salido pum un crack como que sustituya a Frank y bueno el día que no sé espero que no se vaya que José Miguel aguante ahí a las manos del timón de la nave porque parece muy fácil pero no es nada fácil manejar una mesa con tanto micro que luego salga el audio perfecto eso a mí me da mucho que no le veo de cabeza si de hecho perdón si me permite quiero tirar una bueno todos evidentemente todos los compañeros que que forman parte que han formado que forman y que formarán en un futuro parte del timón todos tienen su importancia pero bueno como yo en cierto modo estoy en la posición que estoy para mí es muy importante los los técnicos de sonido tanto nuestro compañero José Gabriel como nuestro compañero Forni que es el que nos hace el montaje final y el que si alguna vez estamos medio que no estamos muy inspirados él lo termina o sea a lo mejor imagínese imagínate o imagínate que estamos jugando al fútbol y a lo mejor un día yo pego un centro y en vez de como decía el 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 admirado Michael Robinson que en paz descanse en vez de pegarte un centro te pego una sandía la sandía nos la remata muy bien Forni igualmente y de igual manera nuestro compañero José Gabriel yo sabiendo que por parte de técnicos de sonido tenemos tanto a él como a Forni es una de las cosas que me hace salir como con más tranquilidad y más confianza a hablar porque cuando no había algún momento en los que no están sí lo sacamos pero como que está uno un poco más inquieto como que te falta un brazo un poco menos ¿sabes? así es así realmente como usted lo describe cuando uno está acostumbrado a tener un equipo pues yo ahora tengo la suerte de tener a mi hija conmigo con el contrato de la Junta de Andalucía pues ahora cuando lo termine pues se me habrá ido la mitad porque los dos sabemos de esto y los dos formamos un equipo y aquí pasa lo mismo yo me hundido a todos y os morí por cierto Cristiano tú aparte de estar aquí están también en Ágara sí qué tal cuéntanos cómo pues muy bien estamos empezando un poquito en Ágara claro hacemos talleres de manualidades un poquito pintura hacemos excursiones salidas y muy bien poquito a poco oye qué tal la salida que hacéis creo que es un tema que va a ir muy importante dentro de la sala mental ¿no? salí con los muchachos y las muchachas por ahí sí a ellos les encanta es lo que más les gusta lo que más les gusta son las excursiones y intentamos pues conocer un poco toda la provincia de Almería hemos estado también un poquito por la costa de Granadina conociendo pueblos y vamos a a obras de teatro un poquito de todo mira que es una maravilla no sé vamos a preguntarle a Pepi Pepi ¿te gusta salir a ver cosas a conocer sitios? pues la verdad que sí me gusta lo que pasa que por mi incapacidad no puedo no puedo no puedo entonces claro yo andar no puedo andar ¿entiendes? entonces a mí me encanta salir pero bueno como yo digo ya andas bastante en esta vida ya lo sé pero bueno yo me conformo con lo que estoy haciendo y ya está seguro seguro que lo conseguirá María del Mar y a ti te gusta te gusta viajar te gusta conocer pueblos conocer culturas sí sí y ya si ahora por ejemplo el tipo me prepara por ahí alguna visita te apuntaría no tengo un poco difícil María del Mar se apunta a poca salida porque la ata a su hija el perro y María del Mar siempre pone esa excusa para venir con nosotros es una excusa es que también lo que me pasa es que tengo que ir al dentista muchos días y a la nada por cierto tenía una cita en la nada y me la han puesto para otro día siempre me lo están cambiando de día no sé cuándo pero bueno María del Mar algún día si te vas a venir con nosotros y yo también conche claro aunque sea me siento pero yo voy bueno tengo que convencer a mi hija o a mi marido que tu hija tiene ya 20 y cuánto pero se ha metido a hacer un curso de peluquería y va todo y por la tarde hace deporte bueno pues que se come ese día un bocadillo no le pasa nada claro que ya es grande son 24 ya lo que tiene o 25 existen casas de comida muy apañadas por cierto es verdad yo las pido y te va un día con Cristian y los demás cuando salís por ahí soléis ir a sitios típicos por ejemplo si vaya a un pueblo y buscáis la gastronomía de ese pueblo Cristian bueno normalmente lo que solemos buscar son rutas de senderismo o lugares para poder pasear pero si si también probamos la gastronomía claro una cañita con una tapa típica cae pero vais bien preparado si si vamos con nuestro bocadillo nuestra agua unas buenas zapatillas si si hay que ir preparado en este caso Monchi a la hora de plantear el cambio que planteáis y habéis hecho tan bonito con un espacio muy chic y muy adaptado con su portina y todo para el equipo de radio y aunque si vamos a cambiar la dinámica es fácil cambiar la dinámica que tenías no realmente no no es no es fácil nada fácil porque claro llevábamos un montón de años manteniendo la misma estructura y ahora de pronto fue Cristina la que no lo comentó y otros compañeros que bueno que intentáramos hacer el cambio ellos de primera fue un choque muy grande muy muy grande se negaron en Rodundo no 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 claro pero bueno dijimos vamos a intentarlo que tampoco tampoco pasa nada bueno y estuvimos ahí una una semana intentando cuadrar que podemos hacer que donde podemos meter sin quitarlo del todo estas secciones donde podemos incluirlas en qué temas buscamos que sea más o menos óptimos para poder introducir una sección sin que parezca que realmente es una sección como bien decía Francia antes en su territorio místico donde colocamos eso depende en qué tema es cierto y además un tema interesante sí sí mucho 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 y que nos gusta yo creo que casi todo sí y además yo he escuchado algunas cosas de él y digo jolín ¿de dónde lo saca? sí sí no no todos se lo buscan ellos porque cuando se empezó la radio yo ni estaba en el timón y mira que yo ya llevo 12 años y bueno pues lo empezaron pues de forma como todo se empieza desde muy abajo y había gente que sí que le gustaba mucho la radio pero había algunos usuarios a los que se le había que preparar se le tenía que preparar la sección cuando yo llegué dije no porque yo sé hacer la radio el asunto está en que sepáis vosotros y aprendáis a hacer la radio y hacer un resumen buscar una noticia eso ya hace años ¿verdad José? sí que llevamos por lo menos cuatro o cinco haciéndolo cada uno cada uno claro yo puedo supervisar si me preguntan y si no tampoco y llegamos incluso durante la pandemia mantuvimos el programa de radio y cada uno estábamos en nuestra casa hacíamos las videollamadas compartidas teníamos nuestra reunión de contenido exactamente igual o sea que ahí fue también un logro hombre ciertas cosas no se podían hacer evidentemente por la técnica pero sí que intentamos tenerlo luego cuando volvimos pues nada pues eso se empezó con muchísima más fuerza cada uno su sección y para adelante y hasta el día que estamos a ver si conseguimos implantar esa nueva estructura de verdad yo creo que sí yo creo que sí que no va a ser que no va a ser muy difícil tenemos aquí un invitado que antes lo ha presentado muy bien el chaval de práctica Jesús yo yo sabía que yo tenía que hacerle hablar porque ¿qué pinta aquí un tío de práctica? si no nos da la opinión de lo que él está viviendo a ver cuéntanos Jesús pues se siente bien aprendo muchas cosas de cada usuario de cada persona que está trabajando allí las actividades que hacen y nada que se siente bien es un sitio que se está muy a gusto ¿y tú cuando te metes en este jaleo de la radio? no es mi primer día yo he venido para ser oyente aquí no se puede venir a escuchar y hay que participar eso te tiene que mentalizar que es como la asociación aquí el monitor quiere participar en todo lo que se organiza por aquí igual tú eres un nomás ¿y qué ambiente vives? pues un ambiente un ambiente tranquilo que se aprenden muchas cosas como había comentado un ambiente divertido también también te lo pasa bien ¿pero no te apuntas al equipo de fútbol? ¿por qué no te han dejado? no, no que al equipo de fútbol no puedo porque los viernes yo me vuelvo para Adara vale y tú te vas a Adara exacto y con lo cual no puedes jugar al fútbol vaya hambre eso es una excusa no, no es una excusa bueno tampoco está que tampoco está tan lejos Adara ya no está lejos pero ya que me tienen que recoger y tal pues no voy a hacer que vengan para otro lado bueno como ven ustedes la armonía es la base principal de todo y eso es muy importante los que conocemos este tema bueno ellos llevan un montón de años nosotros vamos a ir ahora en medio o en cinco años de libro en la construcción y tal va a ser estamos en un nivel bueno pues con una gran guiencia es curioso cuando sacamos los datos de libro sacamos los datos de los podcast que se emiten pues se quedan sorprendidos como la gente lo mismo que tiene que pasar con un libro de Quijote tiene que ser un problema que se tiene que compartir por todas partes por la parte de que un libro de Quijote tiene que buscar la forma manera de la plataforma que esté ubicado y ahora se lo voy a preguntar a Oscar pues ustedes pinchar meterse dentro y compartirlo pero compartirlo con amistades que van a tener por Europa por Hispanoamérica no saben ustedes la demanda que hay de problemas de salud mental y de problemas sobre todo de gente que está padeciendo la salud mental y que son personas normales y esto lo demuestra y esto es lo más bonito que podáis hacer yo os recomiendo siempre lo digo hay que compartir los programas a tu prima a tu hermana a tu amiga a tu amigo muchas veces por internet navegamos y conocemos muchísima gente hoy yo tengo una una amiga que se intentó suicidar dos veces se llama Blanca Blanca estoy acordando de ti eh la primera intento de suicidio la dejó en una silla de ruedas para siempre luego vino otro intento sin embargo ella ya se ha dado cuenta de que tiene que luchar por la vida y con toda su medicación y le cuesta y entra agudo muchas veces ella cuando está agudo se dedica a ayudar a las personas que están ahí a decirles que no hay sitio y hacerle ver lo bonita que es la vida si yo hablando de personas o amistades que hayan intentado de suicidarse yo ya te comenté bueno no era no era amistad en sí pero no era una conocida que lamentablemente se suicidó aunque el caso es que no la conocía mucho ella me contaba cosas de ella pero no era una persona con la que tuviera una amistad muy cercana pero no es si de ella de que quieran hablar yo lo que sí quiero hablar es de mi de mi éxito para evitar que alguna que otra persona que conozco haya haya querido suicidarse sí yo por suerte he conseguido evitar que eso pase a base de dar mucho por saco darle mira darle por saco mira los motivos que tienes para vivir mira esto mira el otro piensa en tu familia piensa en esto piensa en lo otro y sí por mi parte ha sido un éxito aparte de por supuesto el trabajo que estoy haciendo porque yo tengo que tratar con personas que ya sabemos las complejidades que puede llegar a tener la enfermedad mental pues y eso pues por supuesto como persona pues esté llena te enriquece dices mira lo que has conseguido tú con tu propia evidencia y sabiendo lo que esas personas pueden llegar a sentir esa depresión que tú mismo pasaste antes de conocer ya el timón porque yo vine al timón precisamente porque estaba depresivo y mi madre viéndome y ella sabía de algunos sitios de asociaciones y decidió contactar con esta y me animó a venir mira vamos a probar viene esta asociación la conoces aquí ya conocí la radio conocí a Conchi que me costó al principio despegar y ahora ya pues con mis propias secciones y todo lo que tú ya sabes que hemos hecho y es grandioso ver cómo consigues que personas que tienen problemas cómo ves que tú eres capaz de ayudar a personas que porque tú tienes tu propia experiencia de ayudar a esas personas a evitar que cometan un acto que que aunque que bueno ya sabemos todo eso es muy importante esa labor y se demuestra que aquí hay un gran equipo de profesionales a vuestro alrededor que os inculcan esas cosas y nadie mejor que un enfermo mental para transmitirle a otro que esto paraba no que se no en el camino precisamente la asistencia mental la asistencia personal para personas con problemas de salud mental se basa en como lo digo el modelo del llamado apoyo entre pares o iguales creo que habrás oído hablar de eso pues precisamente consiste en eso en coger en que una persona que ya haya padecido eso que haya padecido los inconvenientes que lleva tener problemas de salud mental una persona que haya padecido por eso y que haya pasado ya por un proceso para recuperarse pues pueda ayudar a otra pero ahora quiero hacer un hincapié en otra cosa en que tenemos que personas por ejemplo como tú yo personas que los que trabajamos en la radio del timón cooperemos con otras radios de otros lugares sea donde sea me da igual que el punto de España para darle mucha más visibilidad o bueno darle más oídos a esto no, no, sí y además no solamente el arroz sino que combate el estigma el estigma es lo tremendo que es increíble que en el año que vivimos en el siglo XXI pues que esté cayendo sobre la columna todavía ese estigma quien la ayuda a combatir son vosotros vosotros sí, pero es que por desgracia hay mucha gente que busca hacer daño por desgracia bueno hay es que es complicado y es complejo sí, sí, lo sé es complicado y complejo pero vosotros tenéis la gran suerte de estar aquí todo lo que está ahí aquí que aparte de hacer este programa de la economía de Quijote tenéis la posibilidad de transmitirle a la gente nuestras vivencias y eso es muy importante que la gente sepa como yo le digo a Blanca que la gente sepa lo malo que es y caer el banané en la en la en esa barbaridad que muchas veces nos impide quizás la vida a mí personalmente me suelta soltarme con según que cosa pero aún así trato de decir mira Frank coge una síntesis de esto y explícale cosas que te hayan ayudado para poder salir de la gente como bien hoy hemos mencionado por ejemplo el deporte que es una cosa que a mí me ha ayudado mucho a poder salir adelante y por supuesto la música es otra cosa que escuchar música me ha ayudado mucho la música te lleva a otro estado mental normalmente así que te refugia en esas cosas y Corchi ¿cómo van a aprender esta gente? de madre no te lo he dicho que ya no me hacen que ya no le hago falta yo a ellos que me voy a ir yo me voy a dedicar a hacer otras cosas y la radio se la dijo a ellos si es que ya tiene un equipazo esto vamos pueden ir a cualquier sitio además con la cabeza bien alta porque ellos han mamado todas las estructuras de la radio los que llevan más tiempo y los que se han incorporado ahora lo están viendo y la importancia que tiene pues no sé yo no sé porque no te atreves a hacer un taller de radio un taller de radio bueno este es el que hacemos nosotros pero este ya es un programa consolidado de que otra gente aprenda para hacer radio sí bueno también procuramos porque al principio si es verdad que yo pensé en hacer el taller de radio pues empezar pues desde el inicio lección 1 unidad didáctica 1 unidad didáctica 2 pero vi que no que eso era demasiado quizás y cuál es la otra fórmula que que yo encontré porque no vamos no sabía cómo hacerlo para que ellos encontraran esa esa facilidad para adquirir los conocimientos necesarios fuera poco a poco sobre la marcha con la práctica en lugar de poner la pizarra o entregarle toma tema 1 tema 2 tema 3 no a ellos no les sirve nada lo que son las ondas hercianas quien inventó o sea quien descubrió la onda herciana para nada en qué año se inventó la radio sí pero tampoco es necesario aquí allí primero fue aquí discuten sobre no sé de nada vale pero sobre la marcha si estamos preparando un programa y sale la conversación pues se mete la cuña claro entonces ellos así van adquiriendo la posición que hay que tener para estar en la radio porque no todas las posturas hoy estoy mala yo viendo ciertas posturas aquí en la radio pero bueno qué se puede hacer y qué no a la hora de un programa cuando se puede hablar cuando no en fin ciertas cositas que son básicas como hay que dirigirse al oyente evidentemente que eso es básico cositas así importantes pero no las superfluas no ellos no lo van a necesitar para nada creo que estamos en la letra final del programa don José Gabriel pues en este caso Oscar primero quiero que le diga a todo el mundo cómo pueden entrar cómo pueden escuchar los podcast cómo lo pueden compartir sí por supuesto lo íbamos a comentar para el final pero bueno no tenemos ningún problema en volver a repetirlo porque a base de repetición precisamente es como es como se logra un mayor número de oyentes y un mayor éxito bueno pues como como hemos dicho al principio la primera manera de comunicarse pues es a través de la página web principal www.eltimon.org para bueno luego también está correo electrónico para dudas sugerencias en fin cualquier cosa feafes.eltimon.gmail.com y luego en redes sociales estamos presentes tanto en Instagram como en Facebook como en ivox.com donde se puede escuchar programas de en fin de otras semanas relativo a Remolinos de Quijote esas son básicamente nuestras nuestras bases bueno y por supuesto siempre los teléfonos de contacto el 950 489 490 y 628 842569 y se me olvidaba esas son básicamente nuestras principales fuentes la verdad que se han quedado con la compra ¿no? de todas maneras se han quedado con la compra pues rebobinan hacia atrás y por de la fecha aquí es importante participar tira para atrás corta y pega de eso sabe mucho nuestra cámara que también realiza los programas y que luego se encarga de como tú dices de corte y pega para que todo salga perfecto es un trabajo muy importante a ver el realizador con él hay algo que bueno una vez más se queda un lugar bella el cariño que tú le pones la profesionalidad con que lo haces y te costó mucho porque la gente no sepa el aprenderte manejar todo eso no la verdad que no me ha costado demasiado porque era una cosa que a mí me ha gustado siempre y ya lo traía un poco lo que pasa es que claro al ver la mesa esta con tantos botones aquí ¿no? pues así dices vamos a ver lo que pasa ¿no? a ver lo que sale pero no salió salió bien salió bien desde un principio y además veo que maneja con mucha estructura el ordenador ¿no? ya de antes sí el ordenador también es una cosa que me gusta y lo manejo desde hace mucho tiempo si le vieras Paco la cara cuando hemos hecho los pedidos porque siempre lo hacemos entre los dos miramos las páginas ve donde está bien de precio donde que la calidad sea más o menos equiparable al precio y tal bueno lo pedimos bien pero cuando llega el pedido abrimos la caja si tú le vieras la cara vamos para él todo esto y además disfrutamos un montón los dos para que nos vamos a ir si la verdad que sí si montando y viendo sacamos micros sacamos cables o sea ahora cuando se ha llegado a la modalidad de lo inalámbrico te habrá dicho un avance grandísimo de tener los inalámbricos ahí se han pedido los que él dijo me pide opinión me dice que te parecen esto y tal digo lo que tú quieras José los que tú veas pues ya está lo que él diga porque tienen todo un buen inalámbrico para trabajar con ellos y yo te siento esa la envidia porque yo tengo algunos inalámbricos de los que van aquí pegados pero estos son mejores eso es verdad las cosas como son a ver estamos terminando pues ¿quién despide? como siempre despido despedido bueno pues pues eso como estamos viendo estamos llegando al final ya de nuestro programa se ha quedado buen programa al final por supuesto y bueno agradecer ni que decir tiene que agradecer la presencia de Paco Carbonell del programa libremente por la salud mental perteneciente a la emisora color comunitaria que se emite en onda local en Málaga que ha tenido hoy en visitarnos junto con con su hija que ha estado en en fin grabando por aquí cerca y bueno por lo demás como siempre bueno aparte de que les hablo Oscar Barón nuestros tertulianos que han estado presentes hoy Francis María del Mar Pepi también ha estado con nosotros Cristian coordinador del centro social del timón de Adra monitor de la asociación del timón del ejido y entrenador del equipo de fútbol del timón también hemos tenido la presencia de Jesús estudiante en prácticas en calidad de de oyente nuestra directora monitora Conchi Cruz en control de sonido nuestro compañero José Gabriel y los agradecimientos por supuesto a Forni nuestro técnico de Radio Ejido y a Radio Ejido y al ayuntamiento elegido por el espacio que siempre nos dan por esa oportunidad que nos dan de poder llegar a ustedes vamos a repetir una vez más los teléfonos de contacto de la asociación del timón 950 489 490 628 842 569 dirección página web principal www.eltimon.org y dirección de correo electrónico feaface.eltimon.gmail.com y en redes sociales estamos presentes tanto en Instagram como en Facebook como en iVox.com donde pueden visitar en esta página poder escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes por nuestra parte ha sido todo muchas gracias por la atención que nos prestan que nos prestáis siempre esto ha sido todo esperamos que que hayas disfrutado todo el mundo de este programa y nos vemos en una próxima ocasión la próxima semana en Remolinos de Quijotes hasta entonces cuídense adiós